bienvenidos un día más amará el red y ha vuelto el padre de todos los padres la padre a da máxima este confort de contra cost pero fuerte siempre tiene el mejor viaje de su vida no sé qué coño va a ser es un minuto 44 pero vamos a disfrutarlo y vamos a dar un poquito la opinión que ya nadie ya era preparada pero cómo está actuando actualmente fuerte con con eso que daré después de esto así que empiece la magia ya no sabéis que si la habéis visto verla conmigo de nuevo sino juntos de la mano por primera vez 3 2 1 let's faquín como go 3 2 1 también el sd antes de subir arriba porque hoy estoy teniendo el mejor viaje porque hoy estoy teniendo el mejor viaje de mi vida porque hoy estoy teniendo el mejor viaje te lo juro te lo juro que me quedé a tu rayo diciendo porque hay distintos planos sobre la misma rima de porte pero luego está puesto por encima y te juro que yo pensé que había hecho un copy-paste un copy-paste un copy-paste un copy-paste un copy-paste pero es que te lo juro que me quedaba una no 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 Adelgasté porque me metí con caína Te he hecho con water, me metí metanfetamina También el SD antes de subir arriba Porque hoy estoy teniendo el mejor viaje de mi vida Pues por C, muy sólido hoy, eh Muy bien Tú, bueno, estoy todo rayado porque Este sí lo dice, ¿no? ¿No? ¿O no va a falta? Adelgasté porque me metí con caína Sí, esta sí, o sea, esta sí que es la original Este era la original, ¿no? Por la coca, a ver No, vale, vale, esa no es Te lo juro, me había quedado allí diciendo Eh, no entiendo cómo puede tener tester Distintos ángulos de la misma rima, ¿no? Pero es que juega tanto, le ha puesto tan bien, cabrón Que es que yo, que he visto la batalla y demás Digo, ¿cómo coña ha conseguido esto? Pero bueno, ya después de estos tres o cuatro días que han pasado Desde que ocurriera lo de Forte, ¿no? Ocurrió el sábado, estamos ya A martes han pasado cuatro días Y realmente me parece muy, muy bien Cómo está actuando al final Por si me dirás Pero Maral, la puta madre Se está riendo de todo No, no, al final él ha tomado la decisión Que su juego que le afectará Lógicamente al final que 7.000 personas, 8.000 personas digan Que dejes el puesto de Red Bull Que eres una mierda Y que todo lo que haces Es una completa basura Y que no merece Estar en el freestyle Todo eso Por mucho que al final Te sude un poco los huevos Te tiene que afectar, ¿no? O te puedes cagar en la puta De cabrearte Es decir, bueno, esta gente Que no se vive nunca en el cerrar ¿Qué coño tiene que criticarme? O que le afecte Como dijo que le afectaba antes Que coño Que le entró hasta depresión Y todo por los comentarios Y luego hablamos de salud mental Y luego aquí nos suda la poña Dependiendo de quien sea Pero me parece Muy, muy bien Por parte de Forte Realmente el hecho de De sudar De decir, mira Al final Vosotros Como público Tienéis una opinión Yo, pues bueno, pues He repetido la rima Que hice hace unos meses Pero al final Vuelvo a repetir El jurado Es quien toma la decisión Entonces Si los jurados Han calificado esa rima Como buena O como mala O como un cero Y yo ya estoy clasificado En la nacional Tú que estás de tu casa Llorando y criticándome Pues me seguiré riendo De eso Y me hizo O sea, imagina tú Que llega a la nacional Y supongo que ya habrá Mucha gente Todos Los que enfrenten Con Forte en octavos En cuarto En semis O en la final Que le tienen Lógicamente Lógicamente Sobre esta rima Preparada Que realizó Y a mí se me caerían Los huevos O sea Los huevos Los tendría En el subsuelo Que le diga ¿Qué pasó con la cocaína? Y que repita Otra vez Esa puta rima Lógicamente Ahora ya todo el mundo Sabrá que es una reciclada Yo creo que no le caería tanto O más Es que la gritaré diciendo Ole La padreada Máxima Y nada Hasta aquí Creo yo que ya Aún es que ha pasado tres días Y se sigue hablando De la De todo eso Pero ya digo La actitud de Force Porque joder Yo le conozco Desde hace Cuatro Cinco Seis años Seis años ya No Cinco años Cinco años Le conozco ya a Force Y yo al final He visto toda la puta mierda Que le ha caído Desde que empezó En el canal de YouTube Y en todas Siempre la he defendido Porque aunque haya hecho Las cosas mal Como en esta ocasión El grado de exageración Hacia la persona de Force Es brutal Es más Si A ver si Si puedo rescatar esto ¿Vale? Porque dirás Van Hal Eres un poquito exagerado Que estás aquí diciendo Cosas de Force Cuando ha repetido Un patrón entero ¿Quieres tú saber Lo que es repetir Un patrón entero? A ver si Si sale A ver si tengo La casualidad Porque lo he visto Esta mañana Que he dicho Tócate la polla Que a Force le pasa Y Y se cae aquí Todo el puto estadio Pero no sé Si Está Si lo encuentro No Yo creo que no Yo creo que no va a estar Me cago en la leche No lo voy A encontrar Bueno A ver si lo encontráis A ver Está por aquí A ver si lo encuentro No Lo han eliminado Lo han eliminado Bueno Había Un tweet Donde Lancer Lirical Eh Se ve como En cuatro En cuatro Eventos Distintos Cuatro eventos Distintos Repite Con los mismos Patrones Todo O sea Le suda Encima es que le da igual Y repite En los cuatro patrones Todo 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 No porque aquí no está Gracias lirical No No lo he encontrado Bueno No sé En qué tweet Lo pusieron Que salía Que es como lo que han hecho Con forte Lo más gracioso Es que Al láncer Es la bien Que sí Que el láncer Encima Tampoco Que sea Una persona Muy popular Muy carismática Que tenga un público Tan grande Dentro de las batallas De gallos Pero No le ha caído Casi nada De hate No El final El láncer Lirical También es un élite Como forte Pero por eso digo Que la diferencia Entre el láncer Lirical Por ejemplo Que ha repetido Los mismos cuatro patrones En tres eventos distintos Y no le ha caído Nada Una gracieta De jajajaja Jajaja Ya está Pero al ser forte Toda la mierda Así que nada En definitiva Tester como siempre Un grande Y nada Esa es mi opinión Definitiva De toda esta vaina Y ya no hablaré más Muchas gracias a todos Por estar un día más aquí Conmigo Y sin más dinero Hasta el siguiente vídeo No